Saludos amigas y amigos, usuarios y usuarios de Katia TV. Aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadros. En el día de hoy vamos a continuar con la discusión de una obra de Federico Engels denominada Principios del Comunismo y la cual antecede a lo que fue posteriormente la publicación del manifiesto comunista. Para ello contamos en el día de hoy con la presencia de nuestros camaradas Carlos Rodríguez, Cira Pascual, quien les habla Luis Álvarez y de nuevo en esta oportunidad con nosotros el camarada Jerónimo Carrera, presidente del Partido Comunista de Venezuela, quien nuevamente ha tenido la gentileza de ayudarnos a hacer este análisis. Y en este sentido vamos a otorgarle de inmediato la palabra al camarada Jerónimo, quien va, ahí le vamos a solicitar que para, como este es un programa el cual pretende, tiene el principio pedagógico, haga un breve resumen de lo que tratamos en el programa anterior y así nos entremos en la discusión. Pues bien, en el comienzo de esta conversación, porque lo que es en realidad es una conversación, hemos visto ya los orígenes de las ideas, digamos, centrales que van a expresarse luego en el manifiesto comunista. Es evidente que Marx y Engels cuando escribieron el manifiesto todavía no tenían los estudios, sobre todo en el terreno económico, que ellos hicieron posteriormente. Y los hicieron en una forma tan completa que para muchos la expresión máxima de lo que llamamos el marxismo, o sea, del materialismo dialéctico, en su concepción pues histórica, es el trabajo de Marx, El Capital. Esa obra voluminosa, de difícil lectura, de difícil comprensión, pero que ha pesado tanto en los estudios posteriores en todas partes del mundo de la economía. Pues bien, en el manifiesto encontramos ideas que ya estaban expuestas por Engels, quizás en forma más radical. El joven Engels tenía, a mi modo de ver, al igual que también, eso lo subrayamos, una gran capacidad de síntesis, tenía también mucha pasión, mucha voluntad revolucionaria y se expresaba en formulaciones muy categóricas, que probablemente en estudios posteriores podemos encontrar cómo él mismo fue admitiendo algunas cosas que no estaban en un comienzo así. Por ejemplo, esa idea de, es posible por vía pacífica hacer estos cambios. En un principio, eso parecía imposible y ellos lo negaban, pero ya hacia los finales de su vida, Engels es quien nos va a decir que en sociedades ya muy desarrolladas desde el punto de vista económico y social, era posible que la misma burguesía aceptara ser expropiada si el Estado le garantizaba medios de subsistencia adecuados. Es decir, ya no es la idea de la expropiación, que es la que está contenida en estos trabajos iniciales, sino es la idea de una especie de negociación de compraventa entre la burguesía y el nuevo Estado, el Estado proletario. Eso ya nos indica la evolución de su pensamiento en esta materia. Y por eso es bueno estudiar al marxismo a través de todas sus obras, desde la juventud hasta sus años, ya podemos decir, finales. Bueno, para adentrarnos en la discusión sobre este texto que la semana pasada discutimos y también usted apuntó que es un texto muy conciso, que en muy pocas palabras Engels apunta algunas cosas bien importantes. La primera cita es una cita que más o menos nos adentra sobre la cuestión de la modernidad, cómo la modernidad es un paso, abre la posibilidad de la abolición de la propiedad privada y a su vez cómo el capitalismo en sí es una traba para el desarrollo. Entonces vamos a ver la primera cita y a partir de allí ya continuamos con la discusión. Es claro que, hasta el presente, las fuerzas productivas no se han desarrollado aún al punto de proporcionar una cantidad de bienes suficiente para todos y para que la propiedad privada sea ya una traba, un obstáculo para su progreso. Pero hoy, cuando merced al desarrollo de la gran industria, en primer lugar, se han constituido capitales y fuerzas productivas en proporciones sin precedentes y existen medios para aumentar en breve plazo hasta el infinito estas fuerzas productivas, cuando en segundo lugar, estas fuerzas productivas se concentran en manos de un reducido número de burgueses, mientras la gran masa del pueblo se va convirtiendo cada vez más en proletarios, con la particularidad de que su situación se hace más precaria e insostenible en la medida en que aumenta la riqueza de los burgueses. Cuando, en tercer lugar, estas poderosas fuerzas productivas, que se multiplican con tanta facilidad hasta rebasar el marco de la propiedad privada y del burgués, provocan continuamente las mayores conmociones del orden social. Solo ahora, la supresión de la propiedad privada se ha hecho posible e incluso absolutamente necesaria. Federico Engels, 1847. Exactamente. Creo que está bien explicado este proceso por el cual el incremento de la producción, que es resultado de la aplicación, repetimos, de la mayor tecnología posible, la más avanzada, a la producción. Esto engendra la necesidad gradual de que esos medios de producción pasen a ser propiedad colectiva, es decir, propiedad de la sociedad. ¿Por qué? Porque sencillamente, a medida que aumenta la producción en las condiciones del capitalismo, vienen las crisis de sobreproducción, que condenan al desempleo, entonces, a gran parte de la fuerza laboral de una sociedad determinada. Y la única manera de evitar eso sería garantizar a toda la sociedad la posibilidad de un consumo de acuerdo con sus necesidades. Entonces, no habría realmente la posibilidad de una sobreproducción, porque todos sabemos que en la sociedad capitalista el consumo está, digamos, regido por las posibilidades que tenga cada persona, cada miembro de la sociedad, de comprar esos productos. Una vez que se produce más de lo que la gente puede comprar, viene la crisis de sobreproducción, que son estas crisis cíclicas que caracterizan al sistema socialista y que las hemos visto repetidas veces desde el siglo XIX mismo, que periódicamente vienen y que el capitalismo lo que tiene como solución para eso son las guerras. Las guerras son un intento de resolver crisis. Eso actualmente nosotros debemos tenerlo muy en cuenta. En la crisis actual del capitalismo, la amenaza de aventuras militares de los países más desarrollados en el capitalismo es una amenaza mayor. Yo creo, pues, que ese es uno de los aspectos que ya el marxismo ha estudiado y ha puesto de relieve. Ciertamente también vinculado mucho al aspecto productivo, ¿no? Usted comentaba que ese exceso de producción, ¿no? Y ciertamente es así, por lo menos. Yo creo que también juega un papel muy importante ahí, lo que tiene que ver con la anarquía en la producción, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque si son pocas personas que poseen en manos esos medios de producción, cada uno lo que les interesa es su máxima ganancia y el vender la mayor cantidad de productos. En cambio, en la sociedad, en este caso, en esta sociedad, en la sociedad que nosotros queremos construir, no sería así. ¿Estaría el suplir esas necesidades de la persona, pues, como un sujeto integral? Están señalando, justamente, una de las características del socialismo, que es la planificación. La producción en el socialismo es una producción planificada. Es decir, se sabe cuál es el potencial de consumo que tiene una sociedad. Entonces, se produce de acuerdo con ese potencial. Ni menos ni más. En cambio, en el capitalismo, esto está determinado por lo que llaman la ley de oferta y demanda, que es una cosa fluctuante y que no puede admitir planificación. Entonces, los productores apelan a métodos artificiales, por ejemplo, fomentar la necesidad, supuestamente, de consumo de tal producto. ¿Cómo? Haciéndole propaganda. A través de la propaganda, en los medios informativos, el ciudadano, las personas comunes y corrientes, sienten la necesidad de tener eso. Si no reciben ese mensaje de propaganda, probablemente ni piensen en comprar tal cosa. Pero la propaganda es tan efectiva, pues, que crea artificialmente una demanda. Pero eso tiene un límite, que es la posibilidad que esa persona tenga para comprar. Yo puedo sentir la necesidad de comprar un automóvil, pero si no tengo los medios, ahora, ¿qué hace el capitalismo? Funciona a base de crédito. Dice como una firma norteamericana que actuó aquí en Venezuela hace años, que decía, compre hoy, pague mañana. Entonces, la persona que entra dentro de este engranaje, es verdad que adquiere los bienes, pero está endeudándose, está creándose una situación que puede ser catastrófica para esa persona. Si esa persona pierde el empleo, ¿cómo va a pagar? Entonces, empieza a tener que desligarse de las cosas que había comprado, del automóvil, de tal aparato fotográfico, lo que sea. Cosas que en realidad son muy buenas, pero que no son artículos de primera necesidad. Entonces, eso es lo que produce estas fluctuaciones en la economía de los países capitalistas. Cámara, disculpe, con respecto a eso, ¿no? Algo bien importante. Una pregunta. ¿Se podría decir entonces que la actual crisis en los Estados Unidos se debe, o está en gran medida, ligada a esta fluctuación, y que no es más que una fluctuación? Porque muchos plantean ya, algo que desde el punto de vista yo no lo creo así, pero hay muchos que plantean ya que el capitalismo se está derrumbando, que va en una debacle completa, ¿no? Entonces, una interpretación de usted con respecto a la crisis y al aspecto del comportamiento cíclico de la economía burguesa, ¿no? Mire, lo digo con toda franqueza. Yo no soy experto en esta materia. Entonces, a mí no me gusta opinar así a la ligera sobre las cosas, ¿no? Y oigo opiniones muy diversas. Y como a lo largo de mi vida ya he estado en situaciones de crisis mundial del capitalismo varias veces, no voy a ser augurio optimista como tampoco lo voy a ser pesimista. Entonces, es difícil hacer apreciaciones de este tipo. Yo quiero señalar una cosa que precisamente a lo largo de mi vida yo creo que la crisis más profunda que ha tenido el capitalismo fue el resultado de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es el producto de la crisis del capitalismo de los años 30 que llevó a todas esas potencias occidentales a una situación tal que no encontraron más salida que una guerra de ese tipo. Por eso yo insisto en que hoy hay ese peligro de que los capitalistas de Estados Unidos y con ellos los mismos europeos y más allá de Europa, los japoneses, por ejemplo, bueno, lleguen a la conclusión lo que necesitamos en una gran guerra. Vamos a ver cómo la producimos con cualquier pretexto. Y como desgraciadamente la humanidad hasta ahora no han logrado curarse de esa terrible enfermedad que es el belicismo y eso empieza por el gasto armamentista. Insisto, sin yo ser especialista, yo creo que los orígenes de la crisis actual que afecta a los Estados Unidos concretamente, los orígenes son los mismos de la crisis que tuvo la Unión Soviética, el gasto excesivo en armamento. La Unión Soviética y los Estados Unidos entraron en una carrera armamentista inmediatamente después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Y durante todas esas décadas ambos gastaban entre un 20 y 25% de su Producto Interno Bruto. Y Marx decía, eso es como lanzar el trabajo, el producto del trabajo al mar. Y efectivamente quebró primero la Unión Soviética, pero ahora con todos los recursos que los Estados Unidos ha podido reunir con el endeudamiento de los llamados países del tercer mundo, con todas estas cosas, sin embargo está quebrando su economía. Y creo que el origen está exactamente como fue en la Unión Soviética, en haber dedicado a la carrera armamentista un porcentaje mucho más del que prudentemente podría haberlo hecho. Camarada, si pudiésemos retomar el texto, hay una parte que prefigura, muy importante, en este texto que prefigura el manifiesto, que son, digamos, los esposos de un programa para la construcción del socialismo. Son 12 puntos, ¿cuántos puntos en el manifiesto? En el manifiesto son 10 puntos. Sí, entonces aquí son 12 puntos, incluyen la restricción de la propiedad privada mediante el impuesto progresivo, la expropiación gradual de los propietarios agrarios, fabricantes, o sea, la expropiación de los medios de producción, la confiscación a los bienes de todos los emigrados, la organización del trabajo y ocupación de los proletarios en fincas, fábricas, etcétera, el deber obligatorio de trabajo para todos los miembros de la sociedad, la centralización de los créditos, el aumento del número de fábricas, o sea, la industrialización, la educación, uno que estábamos hablando previo al programa, que es la educación de todos los niños en establecimientos estatales, la construcción de grandes fincas del Estado que sirvan de vivienda, o sea, la solución de la vivienda, las comunas. Muchos de estos puntos son parte de la discusión cotidiana, la cuestión de la educación, la cuestión de la vivienda, incluso la socialización de los medios de producción. No sé si usted querría adelantarse un poquito sobre este programa, qué vigencia tendría hoy, claro, es un programa específico para un momento, pero parece cuando lo vamos leyendo que como comunistas todavía reivindicamos y todos los puntos tienen una lógica hoy en día. ¿Qué cree usted? Sí, yo creo que en general estos puntos siguen siendo válidos en cualquier parte del mundo donde se quiere iniciar una construcción de una sociedad socialista. Ahora, creo que hay algunas cosas interesantes hoy aquí en Venezuela y yo subrayo mucho este aspecto de la educación, porque en Venezuela tenemos dos niveles de educación, el privado y el público, que se contraponen y sobre todo porque van creando dos venezuelas, o mejor dicho, dos clases de venezolanos. El venezolano que se forma en la escuela pública es muy distinto del que se forma en la escuela privada. Es decir, allí estamos sembrando una división de clases basada no simplemente en lo económico, también en lo cultural, en el conocimiento, en las posibilidades de desarrollo de la persona. Este tipo de educación no existía en Venezuela prácticamente hace unos 60 años. Es curioso, en Venezuela a comienzos del siglo predominaba casi en forma total la educación pública. Es verdad que era restringida, limitada, porque el Estado tampoco tenía los recursos que tiene hoy. Pero hoy deberíamos tener prácticamente toda la educación en manos del Estado. No es posible que se permita que haya dos tipos de educación. Insisto mucho en esto. Pero igualmente, quiero recalcar, porque esto es muy importante, que Engels ya decía conjugar la educación con el trabajo fabril. Es decir, una idea que curiosamente va a expresar también nuestro Simón Rodríguez. Simón Rodríguez insiste mucho en la necesidad de tener al niño desde pequeño en tareas que lo acostumbren a trabajar. Y esa es la mejor educación. No podemos simplemente formar una intelectualidad que esté abstraída de los problemas reales de la vida y que no vaya a ser sino simplemente un cuerpo de funcionarios o bien al servicio del Estado o de la empresa privada. Necesitamos trabajadores que tengan conocimiento y para eso es necesario conjugar el trabajo con la educación. Esto ya se hacía en algunas partes del mundo en la Edad Media cuando había los aprendices cuando había los gremios pero el capitalismo borró eso porque quiso crear una capa que es la pequeña burguesía de gente que estuviera a su servicio pero que no tuviera nada que ver con el origen proletario porque en general venían de origen proletario. Por eso creo que es importante que en la Venezuela actual tomemos esta idea de Engel que como he dicho Simón Rodríguez creo yo sin haber leído a Engel si es un gran mérito de Simón Rodríguez que él que era un gran estudioso un gran especialista en materia de educación haya llegado precisamente a tener esta idea. Otro aspecto que me llama la atención y creo que hay que subrayarlo para hacerle una pregunta con respecto a esto yo creo que este punto está como tan vigente tan arraigado que vemos que hasta la burguesía lo defiende la burguesía la burguesía venezolana porque vemos cuando se quería hacer esa reforma del currículum escolar para que los niños también tuvieran la posibilidad de ver el otro mundo de poder estudiar de forma integral que pudieran implantar los proyectos comunitarios de una u otra forma ir vinculando como lo plantea aquí la educación con el trabajo y ir rescatando ese valor vemos como ellos lo atacaron ferozmente con medios de comunicación movilizaciones organizaron padres y representantes de las escuelas privadas y vemos como o sea no solamente está vigente para nosotros sino también para ellos en contra de que eso sea así entonces una pequeña muy buena la observación pues yo quería también llamar la atención sobre un punto que Engel lo plantea en una forma muy muy clara y muy tajante que es ese en el cual expresa centralización de los créditos y la banca en las manos del Estado a través del Banco Nacional con capital del Estado cierre de todos los bancos privados esa es una condición sine qua non para la construcción del socialismo no se puede ir al socialismo con la finanza de la sociedad en manos privadas estamos viendo precisamente repito en la crisis actual lo que eso significa entonces es urgente que nosotros acá en Venezuela recojamos esta idea que es una idea básica del pensamiento socialismo si las finanzas no están controladas por el Estado mira es prácticamente imposible una construcción socialista también me parece que es de de hacer énfasis en una cosa que Engel lo expresa pero en una forma tan categórica que es el punto 10 donde él dice destrucción de todas las casas y barrios insalubres y mal construidos Lenin siempre Engel siempre tuvo gran preocupación por los problemas de la vivienda porque indudablemente que y en ciertos climas más que en otros desde luego después de la alimentación la segunda necesidad humana más lógica más natural es la de la vivienda y en el capitalismo se parte de la idea de que unos ciudadanos pueden vivir en grandes palacios en grandes mansiones otros van a vivir en en apartamentos en la llamada propiedad horizontal y otros van a vivir prácticamente a la intemperie a como a como Dios se lo permita y por eso en todas las grandes ciudades capitalistas hay barriadas enteras de viviendas malsanas viviendas que no merecen ni ese nombre y nosotros aquí en Venezuela sufrimos precisamente enormemente de esto la gran mayoría de los venezolanos viven en condiciones de gran precariedad cuando vemos los cerros alrededores de Caracas por ejemplo que eran cerros verdes yo los conocí en los años 40 caramba Caracas era una ciudad bella ahora no ahora no hay un metro cuadrado que no esté es decir con con ya no son casas en una situación que incluso está causando grave daño ecológico al valle de Caracas entonces este debe ser uno de los problemas prioritarios ecológicos y de salud porque yo veo muchos muchachos en los barrios con problemas respiratorios que creo que están muy vinculados al problema de la vivienda exactamente porque el problema de la vivienda repercute en muchos aspectos en el de la salud prioritariamente pero también repercute por ejemplo en el de la delincuencia en barrios donde no hay prácticamente posibilidad de identificar a las personas bueno ni que usted le ponga el mayor número de policías posible puede haber control en cambio cuando se vive en vivienda digamos como como es lo lógico la policía puede tener un control de quienes viven en cada edificio la conserje en general en esos países es digamos una colaboradora espontánea de los cuerpos policiales con fines de seguridad pública se entiende no con fines políticos entonces este problema de la vivienda es capital en Venezuela habíamos progresado un poco en ese sentido yo mencioné eso de que en tiempos del dictador Gómez se creó un banco obrero que construía algunas viviendas no muchas pero algo y luego con el dictador Pérez Jiménez igualmente se hicieron muchas construcciones pero hoy es prácticamente imposible ya no hay un metro cuadrado de superficie en Caracas disponible para estos planes entonces esto amerita que nacionalmente se le preste atención y desarrollar en otras zonas del país barrios con las viviendas apropiadas yo también quería señalar una cosa que es muy importante que es donde dice organización del trabajo y ocupación de los proletarios en fincas fábricas y talleres nacionales es decir el mercado de trabajo en nuestro país regido también por la famosa ley de la oferta y la demanda significa que son los patronos los que deciden quién y cuándo puede la gente trabajar el Estado es neutral supuestamente porque esta es una de las falacias del capitalismo y sobre esa base fue que se creó la organización internacional del trabajo allí están representados los patronos por un lado los obreros por otro y el Estado por otro cuando la sociedad es una sola y todos los problemas del trabajo deben ser centralizados y dirigidos por la sociedad misma para eliminar el desempleo para evitar las diferencias salariales que son inevitables incluso en el socialismo pero que tienen un límite no es posible que haya personas que ganen el salario mínimo y haya otros que ganen 20, 30, 50 veces el salario mínimo eso debe tener una escala que a lo sumo podría ser 4 o 5 veces el salario mínimo pero esta desproporción desigualdad salarial es uno de los cánceres del capitalismo bueno vamos a un corte y ya regresamos con su programa Escuela de Cuadros Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y hoy estamos discutiendo un texto de Federico Engels que se llama los principios del comunismo antes del corte estábamos hablando sobre un programa para la construcción del socialismo y en ese sentido yo quería decir algo brevemente ese programa tiene mucha vigencia hoy y creo que también tiene que haber más pasos que debemos de dar en este proceso revolucionario en los cuales la voluntad del gobierno es muy importante la centralización de la banca y la educación de los niños la cuestión de la educación de los niños en establecimientos estatales simplemente quería decir que a mí me preocupa que en muchos ministerios e instituciones públicas se financia que los hijos de los burócratas o de los profesores sea una universidad etcétera vayan a escuelas privadas lo cual realmente crea bueno recrea el sistema de clases y creo que en un proceso revolucionario eso no se puede permitir hay que tomar pasos para eliminar eso ahora vamos a ir a la primera cita y luego continuamos la discusión la primera cita es sobre la necesidad de construir el socialismo en varios países entonces vamos a la cita y luego discutimos es posible esta revolución en un solo país no la gran industria al que da el mercado mundial ha unido ya tan estrechamente todos los pueblos del globo terrestre sobre todo los pueblos civilizados que cada uno depende de lo que ocurre en la tierra del otro además ha nivelado en todos los países civilizados el desarrollo social a tal punto que en todos estos países la burguesía y el proletariado se han erigido en las dos clases de diccivas de la sociedad y la lucha entre ellas se ha convertido en la principal lucha de nuestros días por consecuencia la revolución comunista no será una revolución puramente nacional sino que se producirá simultáneamente en todos los países civilizados es decir al menos en Inglaterra en América en Francia y en Alemania ella se desarrollará en cada uno de esos países más rápidamente o más lentamente dependiendo del grado en que esté cada uno de ellos más desarrollada la industria en que se hayan acumulado más riquezas y se dispongan de mayores fuerzas productivas por eso será más lenta y difícil en Alemania y más rápida y fácil en Inglaterra ejercerá igualmente una influencia considerable en los demás países del mundo modificará de raíz y acelerará extraordinariamente su anterior marcha del desarrollo es una revolución universal y tendrá por eso un ámbito universal simplemente que compartimos la necesidad de la revolución a nivel internacional pero Engels escribe este texto en 1847 no tenía no vio lo que fueron el desarrollo del imperialismo y lo que luego Lenin teorizó como la teoría del eslabón débil no sé si usted podría adentrarse brevemente en ese tema si podemos comentar en el sentido siguiente que la apreciación al respecto ha ido cambiando con el tiempo y casi diríamos alternándose en un comienzo si se pensó que la revolución por ser internacional por lo que el proletariado como dice el manifiesto no tiene patria lógicamente entonces debía ser universal pero luego los socialistas fueron viendo que había países en los cuales ya el desarrollo de la economía a través de la industrialización creaba un proletariado que ya tenía conciencia de clase mientras que en aquellos donde no el desarrollo no era comparable bueno surgía un proletariado que todavía no tenía conciencia de clase entonces no asumía su papel revolucionario como lo podía asumir en sociedades más avanzadas eso hizo pensar pues que el socialismo debía venir primero en países como Inglaterra Alemania Francia Estados Unidos que ya para la época empezaba su industrialización y que lo que hoy llamamos tercer mundo bueno eso vendría después esa era una visión que se tuvo durante mucho tiempo pero con la revolución rusa de 1917 se replanteó el problema se dijo bueno Rusia no era de los países avanzados más bien era un país retrasado que cargaba a sus espaldas con el peso de una cantidad de pueblos asiáticos que no tenían ni siquiera el comienzo de sociedades industriales entonces como se podía explicar que allí había surgido una revolución socialista allí es donde Lenin introduce la tesis del eslabón más débil dijo la cadena imperialista se ha roto aquí porque era el eslabón más débil y el movimiento comunista mundialmente acogió esa tesis bueno y esa es la que lleva que el año 36 ya José Stalin dirigente principal del partido comunista proclama que el socialismo ha triunfado en la unión soviética y es la constitución del año 36 la que habla ya de un país socialista posteriormente las experiencias que hemos tenido nos han llevado a revisar ese concepto y decir no el socialismo no había todavía triunfado en 1936 en la URSS incluso sufrió un grave contratiempo con la segunda guerra mundial que estalla para la unión soviética cinco años después de haberse proclamado la constitución la unión soviética es agredida por las fuerzas nazis alemanas el 41 y lo que sale de la guerra como una gran potencia triunfadora era una sociedad con una economía en ruina todo el aparato industrial soviético de la parte europea es decir de los rurales para occidente había quedado destruido ellos habían trasladado si una parte del aparato industrial más allá de los rurales pero le llevó a la unión soviética más de 10 años volver a los niveles que había tenido ya para el año 39 40 entonces no había en realidad todavía una base para proclamar que el socialismo había triunfado sin embargo se decía triunfó en la unión soviética eso significa que el socialismo si puede triunfar en un solo país hoy nosotros tenemos que ver eso a la luz de estas experiencias históricas y admitir que básicamente y ese es un pensamiento que tiene Engels aquí que mucho depende del punto de partida de cómo está esa sociedad cuando empieza a construir el socialismo y mucho depende igualmente de los recursos de que disponga esa sociedad no es lo mismo una sociedad que tenga como es el caso de Venezuela recursos energéticos en gran escala minerales diversos recursos hidráulicos es decir tenemos una cantidad de cosas a nuestro favor de países que son medio desérticos por ejemplo Irak Irak es un país que tenía petróleo sí pero las tres cuartas partes del país son un desierto entonces eso y además la calidad de la mano de obra no es lo mismo cuando ya un pueblo está alfabetizado tiene ciertos niveles de escolaridad que cuando se trata de un pueblo de campesinos que incluso no están sometidos a un horario de trabajo eso es muy importante la fuerza laboral pero hay otro elemento que hay que contemplarlo que es la situación internacional el factor externo no es lo mismo construir el socialismo en una sociedad que no esté amenazada desde el exterior que no esté a punto de ser agredida invadida incluso por fuerzas externas que cuando ese país tiene que dedicar una parte de sus recursos no solamente recursos materiales sino recursos humanos a la defensa porque esos recursos de la defensa tiene que sustraérselos a las posibilidades de desarrollo y eso fue lo que ocurrió en la Unión Soviética yo insisto mucho en ese aspecto a nosotros nos dijo uno de los cosmonautas soviéticos cuando alguien le planteó que como era posible que ellos hicieran viajes al espacio todo eso y no podían fabricar unas buenas hojillas de afeitar nos dijo mire es que nosotros hemos dedicado durante años nuestros recursos en prioridad a la confrontación armada no solamente los materiales que son el aspecto financiero sino también el talento humano los mejores cerebros nuestros han ido a ese campo a tratar la defensa como la tarea prioritaria entonces la construcción del socialismo en esas condiciones si no imposible por lo menos sumamente ardua más allá de lo natural en cambio se supone que en un mundo en paz estas cosas serían distintas profe camarada hay el punto que a mí me llamó bastante la atención el punto número 24 que habla cuál es la diferencia entre los comunistas y los socialistas podría tal vez usted ahí porque él además hace una clasificación como en tres ¿no? ¿podría usted ahí guiarnos un poco esclarecernos un poco toda esta situación y si esto aún permanece o si ha seguido su fragmentación luego se ha dividido en más partes o se han unificado algunas y otras y más o menos eso sí yo quisiera comentar lo siguiente ¿no? que esta palabra la palabra socialista empieza a aparecer en la literatura en países europeos con manifestaciones de lo que hoy llamamos el utopismo es decir pensadores filósofos o escritores pues en general intelectuales que imaginaban un mundo mejor y entonces ellos iban poniendo por escrito esas ideas y esto se llamaba socialismo y efectivamente cobran sobre todo en Francia Inglaterra cobran fuerza estas ideas a raíz de la revolución francesa pero luego surge el socialismo científico como lo llamamos nosotros ese socialismo que tiene su punto de partida en Marx y Engels es ese socialismo es el que caracteriza a un verdadero socialista lo demás son podríamos decir o desviaciones o derivaciones de ese socialismo hay un socialismo cristiano por ejemplo que sale de la encíclica papal del Reino Novarum de León XIII lo respetamos como no por allí en América Latina muy en particular ha asumido características importantes y personalidades en muchos relieves hay un un socialismo que presciende prefiere llamarse en forma nacional por ejemplo el camarada Tito en Yugoslavia decía que el socialismo yugoslavo era diferente del soviético el compañero Allende en Chile dijo que el socialismo chileno era un socialismo con empanadas y vino tinto así fue como él lo calificó entonces son muchas las fórmulas por eso la socialdemocracia la segunda internacional tiene en su seno por ejemplo en Venezuela acción democrática pero tiene también en su seno al MAS y creo que Podemos también y el MEP fíjense la diversidad de gente y todos son miembros de ese de ese organismo que es la segunda internacional y allí por ejemplo para sorpresa de algunos está el sandinismo la después de la revolución sandinista ellos se afiliaron a la segunda internacional esto que significa que hay lo que llaman un potpurrí hay una mezcolanza pues de corrientes que todas se dicen socialistas las respetamos pero nosotros los comunistas reivindicamos esa palabra y vemos que comunismo no es sino la continuación del socialismo o como dicen algunos el socialismo no es sino la antesala del comunismo pero son dos cosas que van estrechamente unidas en dos etapas en dos periodos del desarrollo de una sociedad bueno lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa Escuela de Cuadro por el día de hoy agradecemos altamente a Katia TV a los camaradas que nos acompañaron en el equipo técnico Efraín Aguirre y Willy Vázquez en las cámaras todos bajo la dirección de Leafar Guevara recordamos camaradas que este programa Escuela de Cuadro será transmitido por este canal Katia TV todos los jueves y sábados a partir de las ocho de la noche agradecemos altamente al camarada Jerónimo Carrera y volveremos de nuevo con Escuela de Cuadro hasta la victoria siempre camaradas venceremos venceremos ¡Suscríbete al canal!